Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Sable, un día más, una tarde más, una noche más. Aquí estamos delante de donde yo creo que es... donde tiene que estar ese personaje de la misión que dejamos colgada ayer al final. Que era la que nos traía originalmente a Ecria, de traer un paquete de la mercader de... de roble quemado. Aquí no hay nadie, y yo no sé si es eso. Que sea cuestión de que tenemos que arreglar lo de la electricidad para que aparezca, o ya veremos cuando aparece. Bueno, también es verdad que es de noche, pero creo que no siempre he venido de noche. Y entonces he activado, ya lo veis, la de Sigue el Cable Gigante desde Ecria hasta el corazón del átomo. Así que, vámonos a buscar nuestra moto, después de haber hecho ayer aquí un poquito de... bueno, y seguimos haciendo, ¿no? Investigaciones en Ecria, de detective. Pero vamos a ver si, al traer la electricidad, podemos entregar el paquete que originalmente nos traía aquí. Vamos a pillar nuestra moto. Con los últimos arreglos es un... una pequeña bestia, aunque hay otras cosas ahí a la... a la vista que me interesará pillar más adelante. Y en principio, seguir el cable... bueno, claro, el rollo era... Eso de ahí, supongo, ¿no? Es lo que... de donde sale el cable, pero que aquí yo no puedo hacer nada, ¿no? Sale el cable y hay que seguirlo. Pues hala. Vamos a seguir el cable. Y eso, muchas gracias, gente, por pasaros por aquí a acompañar a Sable y a un servidor en su planeo. Bueno, sabemos que el este... vamos a seguirle por si hay algún compi o algo interesante a la vista. Oye, el... a todo esto. Y si me escapo en un momento... espérate. Voy a escaparme en un momento hasta allí, porque es que me está dando cosa no tener el... No tener el... El mapa, tú. Es que es lo único que nos queda para tener completo el mapa allá y verlo bien. Y como no parece que vaya a pillarme a mano el ir a por el cartógrafo, me escapo y lo... Lo pillamos ahora. Y luego, pues, ya seguimos el cable. Que el cable, además, jugamos con el... ayer de la que veníamos, ¿no? Que me llamó la atención de la que veníamos a Ecria. Vale, está en lo alto de una pedazo de torre... Y aquí habrá alguien más. Parece un... ¿no? Una mini ciudad, o... Uy, vaya pájaro-to más... O sea, es un... como las gallinas de Ecria, pero en plan pájaro súper guay. A ver... ¡Hala! La estación de dolor roble quemado. No me quedará lejísimos tú. Conexión de Valfrom, ni idea. La ballena sí, y Ecria también. Pero, ¿conexión de Valfrom? No nos conocemos, conexión de Valfrom. A ver... Vamos para arriba. Sí, esto está lleno de gallinoncias de estas. Y parece un asentamiento abandonado. ¡Anda! Hay que dejar algo, parece. Vale, 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 esto es más de lo que parece. O sea, no es solo venir al cartógrafo, sino que hay algo más ahí, no sé. Una máscara, pero no sé muy bien qué tengo que colocar ahí delante para que se te deje pasar. Ah, vale, ya sé lo que tengo que poner. Esto es lo que hay que poner allí. Claro, pero ¿cómo llegas? ¿Cómo lo llevas? ¿Llegará lanzándolo esto? No llega lanzándolo, ¿no? Vale, me callo. Pensé que... Ok, perdón, perdón. Pensé que no lo lanzaría tan lejos. Oh, pues ya está, ya me he desviado. Ya no sé... Intentaré... Hacer la misión que dije que iba a hacer, ¿vale? La de... La de Ecria. Pero es que ahora me voy a entretener con esto y con el cartógrafo un buen rato. Vale, necesitamos dos más. ¿Por arriba habrá alguno? De la que entramos ahora había una cueva abajo. Bueno, una cueva, una entrada, algo abajo. ¿Aquí veis alguna pieza? No, no. ¡Ey, una escotilla! A ver, parece un asentamiento abandonado, pero tampoco te creas tú que está esto tan hiper mega abandonado como yo pensaba. Bueno, a ver, si subo y quito el cartógrafo de en medio, luego ya es solo recorrer esto buscando las piezas esas. Vale, igual me tengo que comer mis palabras con lo de abandonado. Vale, vale. Está bastante guay tú. Tiendo que las escotillas no las abre, ¿no? Vale. Hay un compi allá arriba... Hay un compi... Donde está ahora mi cabeza... Allí... Quizá... Vale, espérate, porque... Uff... Espérate, porque no sé si voy a poder subir, eh... Vale, sí... Por ahí, ¿no? Vale... Vale, no es el momento de caerse... Uff... Es que este no es un juego con el salto como para estos saltos, eh... O sea, es más... Es que prefiero no hacer los saltos así... Que esto no es un Mario, precisamente... A ver... Para abajo, eh... Bueno, en verdad voy a tener que saltar desde aquí para pillar el compi aquel que he visto, así que, bueno... Vale, vale... Aquí, entre tú y yo, creo que lo que buscan es sentir está... Que son altos... Decido al instante que... No le interesa saber si esa es mi motivación o no... Tengo dinero para mapa... Mmm... Estaría bien haberlo pensado, porque... No tengo dinero para mapa... A ver, me compras algo... Vale, parece que los precios son... Casi, casi, casi los mismos... Vale, vamos a vender... Pues vamos a vender... Ocho... Uno... Vamos a vender... Diez... Ah, porque él ya no tiene dinero... ¿Cómo sé yo el dinero que tiene él? Ah, te lo pone arriba, vale... Vale... Pues te voy a comprar... El mapa... Y el emblema, no... La verdad... Porque no lo necesito... Y entiendo que da igual... Porque luego los emblemas, además, no se pueden vender ni nada... Que yo he pillado emblemas de más... Tanto ganándomelos como comprándolos... Y al final no hacía falta... Vale, esto está... No hace falta que me cuentes nada de la zona... Vamos a ver el mapa... Esto es lo más lejos que puedo ir, ¿no? Sí... Está Ecria... El pozo... Por aquí estaba el campamento... El globo... Vale... En verdad solo tengo marcados dos sitios... Este que es el... Torre esa oasis que no pudimos llegar... Y lo del... Pajaroto... Que bueno, lo del pajaroto... Lo podemos quitar porque nos lo marca una misión... Vale... Vámonos arriba... Y desde arriba saltamos a por... Ese compi que hemos visto de lejos... Y luego hay que volver a encontrar las otras piezas de la máscara esta... Vale... El compi estaba... ¿Dónde? Buena pregunta... Allí... Vale, lo estoy viendo... ¿O sí que se ve bien desde aquí, tú? Ojo, como para tener vértigo, también te digo... Que sigo sin saber si aquello... De mi cabeza... Es otro... Aquel no estoy seguro... Entonces, bueno... Lo voy a confirmar... Luego... Pero ahora... A por este... A por este... Bajo... ¿Ese otro que he dicho yo... ¿Hay alguna manera de estar cerca...? Bueno... Puedo volver a subir y... Saltar... A ver si desde ahí... Ah, mira, ahí hay otro... Vale... A ver si desde este otro veo que aquel es uno de verdad o no... Que no se mueve... Entonces igual no es... Y me lo estoy aquí yo flipando... Y es un... Nada... Nada... No, es un arbusto, ¿no? Vale, sí, sí... Me estaba yo... Flipando un poco... Pues a buscar... Las piezas, tú... Mira... Hablando de piezas... Aquí tenemos otra... No sé ni dónde está la... Vale, aquí... O sea, tengo la de la izquierda y la de la derecha... Me faltaría una más o menos en la zona del centro... Quizá... Vale, esa puerta de ahí... Ah, puedo colarme por aquí... Pues estará aquí entonces... Sí... Claro, la única manera de salir es abriendo esto... Y es desde la cúpula... Es desde la cúpula... Vale... Mmm... Claro... Y subimos mejor... Y que habrá... Es que estoy intentando recordar... No me acuerdo que había detrás de las... Ah, detrás de las máscaras... Que es lo que suele haber... ¡Ah! Ah... Ah... Que no es con... Presión... Sin más... Eh... Porque no es caer desde arriba, ¿no? Entiendo... Y yo no puedo tirarle nada aquí, ¿no? Vale... No... No sé... No sé... No sé si ha sido por caer desde arriba... O que antes no funcionó y ahora sí... Ni idea... Bueno, este juego ya sabéis que me pasa varias... Ya me ha pasado varias veces de cosas que no sé si son bug... O soy yo que no lo hago bien... O... Ni idea... Pero bueno... Listo... Y eso... Intento recordar que había... Cuando hemos abierto máscaras de estas... Que había detrás... Normalmente eran cosas... O el templo del principio... En el... En el cronobatario, ¿no? También... Que vimos lo del... Sistema... Solar en el que estamos y eso... No sé... Vale, aquí... Me van a dar de recompensa... Uh... Parte de arriba de piedra monumental... Una prenda ritual bellamente elaborada... Se hace raro llevarla... Pero cuesta quitarle los ojos de encima... Pues... Me podías haber dado... Porque... Sí que... Mira que no me da igual la ropa... Pero buscaba la de... Buscaba esta ropa... Pero... Pero la máscara, tú... Para ir brillando por ahí... A lo mejor los pantalones me lo dieron también en una de estas, tú... La máscara tendré que conseguirla en una de esas también... No sé... Bueno, la parte de arriba es un poco meh, eh... También te digo... Mmm... Por lo menos con el casco este no te creas tú... Que me está convenciendo, eh... Vale, a ver... Es que pone de pantalones los que no estoy llevando... Arriba de pantalones... Gracias. Es que en pantalones, la verdad. No te creas tú. Si hay ninguno que me convenza nada, nada. Me quedo con las pintas que llevaba tú. Porque el peto de arriba, brilli brilli, no me termina de molar. Vale, pues... Después de este mini descansito... Pues nos vamos. Vale, yo decía que había visto cuando vine con la moto antes de irnos que había visto como un... Esto. Vale, pero no es... Nada. Ya está. Ojo, como mola. Como mola esta aeromoto, tú. Vale, hay que ir a seguir el... Que lo tengo marcado, por cierto. Como misión... No, no. Sigue el cable gigante. Vale. Vamos para allá. Vale, venga. Claro. Doscientos tirabuzones, tú. Vale. El cable... Bueno, a ver. Cuando lo veamos se veía, vamos. Se veía kilómetros, pero no sé ahora mismo. Vamos hacia la ciudad y tiramos desde ahí. Vale. A ver si damos con alguna pista donde desapareció el este sobre quién puede ser. Porque yo, de los que hay, si Garay tiene cuartada. Me queda solo Hamza, porque no, porque Iria es demasiado... Que parece que es la única que sale ganando, no sé. A lo mejor fue la gente de Iria la que saqueó lo de Hamza porque pensó que era él el que lo hizo, no sé. Veremos. Justo por encima del este no puedo ir, ¿no? No, porque te... Vale. No porque botas ahí en los... en los aros. Vale. Que no sabía que era eso. Unos huesos maravillosos. Iba por aquí, ¿no? Sí. Uy. Hola. Pues no me he estado fijando mucho en el tubo, ¿eh? No sé si habría a lo mejor alguno más que me he saltado. Hoy no deberíamos terminar sin ir a ver a la reina, ¿eh? En un viajecito rápido en un momento. Y me voy también a roble quemado a crear las máscaras que puedo crear y así voy dejando ya cosas hechas. Vale. Hasta allí hay que ir, supongo. Pues sí que tiene lejos el generador, loco. Míralo. Míralo. Es que ya verás tú que había... pues otros dos o tres más, seguramente, del tubo. me los he perdido, bueno. La he dejado tiritando la moto. Ah, bueno, claro, él dijo que no podía entrar por aquí, ¿no? Que tendría que entrar como el ladrón. ¿No? La terminal tiene la ranura para meter una tarjeta, ¿servirá para abrir la puerta? Ah, vale. Claro, pero el ladrón tuvo que entrar por otro lado, supongo. No sé, a ver. Chatarra igual a dinero y necesitamos un montón. O igual lo del ladrón se refiere aquí dentro, ¿no? A cómo se coló por aquí. Pues mínimo... Tenemos que darle 20 a la reina. Mínimo nos pedirá otros 20 más, supongo. Vale, hay un cofre al fondo. Vamos a por él. Es que están en cualquier esquinita escondidos, ¿eh? Más pinturas. Algo por este lado. No parece. Vale, con esto. Generador para acá. Ah, bueno, claro que soy idiota. Por el momento pensé que era otro cofre, tú. Vale, ya. Aquí lo que yo tengo... ¿Dónde lo podemos colocar? Ah, estos son cristales, ¿no? ¿Rotos del techo o qué? Es evidente que han roto la ventana de arriba. El agujero es lo bastante grande como para que una persona adulta se cuile por él. Eso sí, tendría que ser alguien de complexión atlética. Casi todo el cristal está en el exterior de la cámara, así que tuvieron que romperlo desde dentro. O sea, lo rompieron para salir. Lo rompieron para salir, no para entrar. Qué raro, hay un montón de plumas en el suelo. Tento imaginarme un pájaro tan grande y fuerte como para llevarse el núcleo volando, pero no tardo en descartar esa posibilidad. Eso sí, me hubiese encantado ver algo así. Plumas. Vale. No sé. Plumas, romper el cristal, salir. Vale, algo más. Bueno, deberíamos de colocar nosotros. Yo pensé que ahí dentro iría el núcleo nuevo. A ver, un segundo. A ver por arriba si veo algo. Y eso, el núcleo que tengo yo, ¿no? Debería ir ahí en medio, o sea, en la sala esa de en medio. Ahí hay algo, pero es... ¿una pista o es chatarra? Vale. No me quejo, ¿eh? Porque no lo había visto. Ah, vale, es que ahora sí me dejas. Vale, vale, es que no te... Jo, lo de siempre, tío, lo de siempre en este juego, que no te marca... Lo que es interactuable no te lo marca. Yo aquí no intenté hacer nada porque no me aparecía la marca, pero ahora lo he visto de lejos. Saltan chismas de los cables que rodean el conector, pero yo diría que el conector en sí mismo está intacto. El culpable se preocupó de quitar el núcleo con sumo cuidado. Tiene sentido. Yo también sería delicado si fuese a robar algo tan valioso. Pero, ¿por qué cortar los cables? Todo esto apesta a montaje. Es que... Hmm. No sé. No sé quién puede ser. Las plumas tampoco sé, porque las plumas no suelen ser de... Las máscaras... Claro, de las máscaras de guardias. El propio Sandeep. ¿Por qué haría esto un guardia de la ciudad? O él. O sea, no sé si él o otro guardia. Pero sí, las plumas moradas... Claro, la guardia de Iria, ¿qué plumas tiene? Porque, claro, Iria no va a venir aquí a hacer esto. Pero estamos en lo mismo, que aquí entraron por la puerta, tú. hay esto. Esto sí que es una pista. Hay un trozo de papel en el suelo. Al cogerlo, veo que es un pagaré. Alguien, quizás la persona responsable, le debe dinero a uno de los mercaderes. Cabe la posibilidad de que se les cayese a la persona... Que se le cayese a la persona responsable, pero ¿quién sería tan descuidado en el lugar de su propio delito? Me pregunto si será un cebo para alejarme del lugar. Porque estamos igual, que quien entró aquí entró por la puerta. Salió rompiendo el cristal, pero entrar, entrar, entró por la puerta. Bueno, pues ando un poco perdido, la verdad, de quién puede ser, pero... pero he hecho esta. Vale. Queremos hacer algo más por aquí. Voy a... a darnos una vuelta por alrededor. Me voy a intentar un momento, porque luego ya... Ah, vale, no puedo. Vale, nada, no he dicho nada. Hacemos el viaje rápido, pero que no puedo subir... O sea, saltando. Esto lo tenemos más o menos visto cuando pasamos por aquí. Esto en concreto no, pero más o menos... Lo digo porque voy a irme a roble quemado a hacerme la máscara a entregar chatarra. Luego pasamos por donde la reina. Y... Oye, es verdad. Ese ruido sigo sin saber qué es. Y ya hemos... No he visto todo, porque todo el mapa, seguro que todo, 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 no lo he visto. Pero... Pero seguimos... Yo sigo sin saber qué es ese ruido. Si es que tiene una explicación, vamos. Vale, tenemos máscara de mercader sería la de escarabajo, supongo. Al final, la verdad es que si hubiese que... Si hay que elegir cuando lleguemos de vuelta a casa, ¿no? Una máscara, un traje... Igual yo no elijo, no lo sé, ninguno y me quedo en casa. ¿O el de justiciero? No sé. No hay ninguno que me... No sé. Me gustaría ser guardia, no. Mercader, no. Alpinista, tampoco. Realmente no hay ninguno que me... Tal. No sé cuál es. El que está con lo de los artefactos ikáricos, que por cierto, nos falta el templo por aquí y nos falta otra de... Es verdad, algo más de Sharing. Máscara de escarabajo. Eso, el arqueólogo ese o el explorador ese, ¿qué será? ¿Qué máscara será? Máscara de... Escarabajo Hércules. Una máscara hecha de imagen y semejanza del escarabajo Hércules. Está hecha de capullos de dicha criatura, por lo que es dura como una piedra a la par que extremadamente ligera. Vale, vámonos a... chatarrear. Luego a la reina compi. Hola, buenas noches. Solo 150, muy poquito. Es que no tengo dinero, tío, para... Para todo lo que me gustaría comprar, no tengo dinero. Hombre, entiendo que al final la decisión que tomas donde ya di para terminar el juego, supongo, será solo con la máscara. No hará falta que tengas el traje. Pero bueno, ya veremos. hola reina compi, te traigo unos cuantos más y más que me vas a pedir tú. La reina me pregunta si le traigo alguno. Pues sí, unos pocos. No sé cómo sentirme con ese apodo de babosita, pero... ¿Quién soy yo para cuestionar a un ser capaz de proyectar telepáticamente sus pensamientos en mi mente? Ahora que lo pienso, puede oírme. Le entrego los huevos con cierto no sé qué, porque he pasado muy rápido el texto. Tranquila, babosita, no hay nada que temer. Nos haces un grandísimo favor tanto a mí como a mi madriguera de compis. Te adoramos. Al final entiendo que las puertas de atrás las abrirá cuando... Si lo completas todo. ¿No? Si le traes todos. Que debe ser una tanda más. Quizá. 20 más y ya. No sé. O igual dos más y son 100. No sé. En total, digo. Un sonido de satisfacción reverbera por todo el cuerpo de la reina, lo cual provoca que caigan polvo y escombros de la torre que sostiene. Si no te importa podrías traerme otros 20. Porque... No lo sé. O igual son más, ¿eh? Es que no lo sé. ¿Cuántos tenemos ahora mismo? Ya tengo 9. Habría que conseguir 11 más. Vale. Vámonos a Ecria. Ecria. Porque ahora mismo, claro. Bueno, vamos a terminar con Ecria. Luego buscamos, porque claro, por esta zona tiene que haber... O en algún sitio me he dejado o por esta zona tiene que haber un... Claro, que vuelve a haber luz, claro. Tiene que haber un... un templo icárico y una nave con lo de Shari. Oh, planeadora. Hiciste un gran trabajo restableciendo la corriente. No sé si lo has oído, pero hubo un clamor atronador. Toda la ciudad estaba contenta. Es mi trabajo. Tu trabajo es digno de apreciar y tú eres una persona muy valorada. Bueno, se inclina hacia adelante. ¿Qué hay de nuestra pequeña investigación? ¿Tienes alguna prueba útil? ¿Qué puedo hacer por ti, Sable? Debatir las pruebas, repasar los sospechosos, hacer una acusación, debatir las pruebas. ¿Qué has encontrado al registrar el corazón? Vale, rompieron la ventana. Le digo que la ventana de la sala de control del corazón estaba rota y que posiblemente fue así como entró. No. Es como salió, no como entró. ¿Qué has encontrado al registrar el corazón? Había una pluma en el suelo. Te cuento lo de la pluma que había en el suelo del corazón y sugiero la posibilidad de que se le cayese al culpable. Le digo que podría haber sido un accidente y luego hago una pausa para añadir drama antes de susurrar que también podría haber sido una tarjeta de visita. Sandip se cruza de brazos y asiente con intensidad. Anota. Una nota en el suelo que detallaba las deudas debidas a los mercaderes. Me pregunto en alto si la dejaron allí a propósito o si el culpable fue tan torpe que se le cayó. Te explico que el conector del núcleo estaba en perfectas condiciones incluso para alguien como yo que, bueno, no es que sea una experta. Sugiero que quien se llevó el núcleo sabía lo que estaba haciendo. Por eso te digo que es Hanza, ¿no? Repasar sospechosos. De Hanza. Repasemos el caso contra Hanza. ¿Cuál sería su móvil? Que debía dinero. Tenía una deuda con los mercaderes. Enviar a un agente a saquear su taller. ¿Vale? Eso suena bien. Con la intención de darle un susto e incitarle a pagar. ¿Cómo lo hizo? Tenía el código y una tarjeta. Comprende bien las máquinas. O sea, lo de... Es que no sé si se refiere a entrar o a saquear el código. O sea, el código, el núcleo. No, lo convierte en culpable. Es maquinista. ¿De quién quieres hablar? Vale, espera. Hanza. Tu móvil es que le debía dinero. Tenía el código y la tarjeta porque, repito, para entrar. Entró sin romper nada. Pero, cara, entonces, ¿por qué no salió igual? Conocí el código de seguridad así que pudo entrar por la puerta sin más. ¿Y qué pasa con la ventana rota? ¿Es importante eso? No sé yo. Que no sé si al romper el núcleo... Claro, al quitar el núcleo ya no puede salir por la puerta. Tuvo que salir por la ventana. ¿No? No sé. ¿De Iria? Iria tiene mucho poder. Así vamos a pasar canutas para intentar sacar adelante un caso contra ella. ¿Cuál sería su móvil? Es cierto que la gente ha estado haciendo acopio de provisiones desde entonces. ¿Cómo lo hizo? Ah, vale. Que Hamza lo hiciera por orden de Iria. Eso sí puede ser. Entiendo. Así que lo obligó a darle la llave. Ah, bueno. Vale, es otra manera. Vamos a ver. ¿Qué pasa si le digo lo de... Fue un grupo. Fue un grupo. ¿Crees que podría haber sido un trabajo en grupo? ¿Cuál sería el móvil? No, no. No parecía que quisieran... A ver. ¿Destruir Ecri? No, porque esto sería supongo que por si quieres... Por si quieres... Ehm... Acusar a los de fuera, ¿no? A los... ¿Erai? ¿Era? ¿Cómo se llaman? Vale, por ahora... Consigue información sobre el apagón. He de hablar con Sandip... Cuando esté lista para la acusación. Vale, vamos a mirar un momento. Porque la pluma sí que es como la que tienen los guardias de Iria, ¿verdad? Las plumas que hemos visto allí. Tú que te has quedado aquí bugueado para siempre, ¿no? Puede que Iria tenga menos entregas que antes, pero todos los demás negocios están en marcha. A ver si está el que yo quiero... para dejarle el paquete aquel de roble quemado. Míralo. Aquí estás. Encontré a Ejan, la persona que fabrica carillones. Anda, veo que tienes las mudas que me prometió Ifa. Toma, un pequeño detalle por... para compensarte por las molestias. Vale, ¿qué más puedo hablar contigo? Hablamos un rato sobre el trabajo de Ejan. Y ya está, vale. Pero bueno, una misión menos. Ah, amigo, es verdad. Ah, la de la fábula. Por eso yo tenía marcado... Claro, espérate. Es verdad, una de las marcas que yo quité la de aquí. ¿Puede ser? ¿Os acordáis? Aquella que era como la... contadora de historias o no sé qué. No sé si estaba aquí... O aquí. Ahora no me acuerdo, tío. Porque quité el marcador. Soy idiota. Pero no me acordaba. Es verdad. Bueno, voy a quitarlo. Pero ahora que veo esto, es verdad. Es que no había nada. Simplemente un diálogo con ella y ya. Y está claro que eso tendría que ser para algo, ¿no? Ese personaje. Para alguna historia que no... Muy buenas. Vi que has cogido esa flor de allí. Ah, sí, la del lago. Es increíble. Qué bien te aerodeslizas. Qué ganas tengo de que llegue mi planeo. Yo también quiero aerodeslizarme. Observo a la joven personita que tengo delante, que no deja de moverse con la emoción. Le digo que su planeo llegará antes de lo que se espera y que entonces podrá recoger tantas flores de oasis como quiera. Falta una eternidad para eso. Yo necesito la flor ahora. ¿Podrías dármela, porfa? La flor. Porfa, 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 porfa. Toda tuya, supongo. Venga, va. Toda tuya. Le tengo la flor y observo cómo se pone a gritar de alegría. Gracias, gracias, gracias. Me busca en el bolsillo durante unos instantes y saca algo. Me espero que sea un pequeño insecto. Algo de basura o quizás un juguete viejo. Pero lo que saca es un emblema de artista. Toma. Eres muy maja, así que puedes quedarte esto. Te pregunto si no preferiría que dárselo, puesto que ese tipo de cosas son de lo más útil. Me responde negando con la cabeza. Algo me dice que este es para ti. Yo ya me ganaré el mío algún día. Le digo que no tengo duda de que así será y me despido. Hasta luego, planeadora. Emblema de artista. Recuerdo fabricarlos en mi infancia. No es el emblema más elaborado del mundo pero tiene cierto encanto. Ni idea, loco. Porque este doy por hecho que es por lo del pájaro cuando nos dan el tercero de alpinismo. Pero de estos no teníamos ninguno y por ejemplo dentro de esta categoría entraría el de la que yo os digo la de la fábula. La contadora esa de historias que está por ahí perdida a mitad de la nada. Que me recuerda por eso a estas máscaras. Vamos, a ella. Vale, ¿qué hacemos con lo del caso? Tú, acuso a Hamzat. No sé. Fíjate en las aguas turbulentas. En la brillante superficie de líquido que baila y refleja la luz. Es inspirador. Oye, Tineol. Tu máscara es como una mano. No sabría decir si habla conmigo o consigo mismo así que lo dejo a solas. Sizo siempre decía que los artistas eran gente muy rara. Vale, esa debe ser la máscara de artista entonces. Entiendo. A ver, aquí ha vuelto la energía. ¿Qué tal? ¿Qué puedo hacer por ti? No lo sé, tío. Pero voy a acusar a Hamza. No sé si fue él por orden de Iria o fue él pero él fue quiere decir él fue el que quitó el núcleo yo creo. He cambiado algo aquí por cierto. Sigue el gusano a lo suyo. Ah, no. La pluma es... A ver. Y la pluma que está justo al lado de Iria es morada o no. Porque la pluma era morada. Verdad. Ah, pues no. Voy a hablar antes de hablar con Sandip ya definitivamente y que va a ser o Hamza o Hamza bajo las órdenes de Iria quiero hablar con los de fuera. Ahora que hay energía... Uh, no me había fijado en el sable que tiene este. Bueno, sable... cuchillo jamonero gigante o lo que sea. Hablar con los que están en... los de fuera los Serai. Hola. El grupito de niños se ríe al ver que me acerco a ellos. Es lo que suelen hacer los niños pero nunca sabes si se lo están pasando bien si están nerviosos o si se burlan de ti. Decido no sentirme juzgada. ¿Eres una planeadora? Eh, sí, claro. Se emocionan ante esa información y empiezan a hablar por lo bajo entre ellos. De pequeña a mí también me fascinaban los planeadores. No obstante, me siento a la vez un poco impostora y un poco orgullosa. ¿Quieres jugar con nosotros? Claro. ¡Viva! La idea es jugar al escondite. Sabes cómo se juega, ¿no? Eh, sí. Creo que sí. Les digo que solía jugar con una vieja amiga que tenía en mi hogar natal. No parece interesarles mucho la historia que vieja me sentí de repente. Vale, pues tú cuentas. Nosotros nos escondemos y tú tienes que encontrarnos. Les digo que esperen cuando yo, la gran planeadora de... de mundo, haga gala de mis habilidades para encontrarlos como haré para anunciar mis capturas y no sé cómo se llaman. Ah, muy segura te veo de que nos vas a encontrar. No olvides que esta es nuestra ciudad. En fin, yo soy Pala. Yo soy Jeff. Y yo soy Ness. Les digo cómo me llamo yo y Pala me señala. Estás lista, Sable. Tienes que cerrar los ojos y contar hasta 100. Y nada de saltarse números o de abrir un poco los ojos, ¿eh? Y tienes que contar despacito. Es un número muy alto, eso te iba a decir. Empieza a contar, venga. Cierro los ojos y empiezo a contar. Dos, tres, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y siete, noventa y ocho, cien. ¡Hala! Bueno, ya hemos pateado la ciudad un montón, pero va a tocar otro poco más. Es que, claro, se pueden esconder en donde... ¡Uf! Mil millones de sitios, ¿no? Pero bueno, yo he decidido jugar, yo he decidido jugar. A ver, no es que me sobre la pasta, pero te voy a dar otros cincuenta, va. ¡Eh! ¿Aquí él es? Te veo. ¿Y yo que creía que este era un escondite estupendo? Eres muy lista para ser un adulto. Lo tomo como un cumplido. Vale, a Ness y a Pala. Saludos, tengo un par de preguntas, ¿había algo más? Aquí... Nada por allá. ¿Y el muelle? O si yo que sé, a lo mejor nos echaba una manita Tec señalando dónde puede estar alguno de estos. Hombre, entiendo que el rollo de alcantarillas y eso no, no. No, a tanto no llegaremos. No llegaremos. Y tendrá que ser dentro de los límites de la ciudad. Imagín. Ahora vamos a entrar en el mercado escarabajo. ¿Quién me ha marcado algo por aquí? Vale, no, debía ser marcarme la guardia esta. ¿Dónde tal? No, no. Entiendo que nadie, o sea, no vienen aquí a jugar a esconderse, ¿no? No creo que iría les dejara, vamos. Pero, por si acaso. Vale, pues mercado escarabajo. Parece que no. Te he visto, te he visto. Vaya, me has encontrado. ¿Estás segura de haber contado hasta 100 sin hacer trampas? Básicamente lo he visto porque el marcador sí que se veía de lejos, ¿eh? Marcador de interactuar y tal. Aquí no hay nada. Sueltas, sueltas, gorro. Y parece que están todos más o menos aquí abajo, ¿no? No creo que haya nadie en los tejados ni nada así. Parece, vamos. Aunque yo creo que ya para el que me queda sí que voy a subir un nivel, ¿no? Hacia arriba, digo. A ver si lo veo. Aunque no esté arriba, a lo mejor lo veo desde arriba por algún sitio. oi, oi, Uy, 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 que me... Vale, tenía que haber saltado y no lo ha hecho Por aquí no andarás, ¿eh? Bueno, en la plaza tampoco he mirado Donde estaban las protestas y eso No he subido, ¿verdad? Bueno, no sé siquiera si se puede pero no he subido arriba del todo, creo Creo Y aparentemente sí que puedo, así Ya que estamos por aquí Vámonos Y nada, ahora echaré un vistazo desde arriba y si no me pongo a dar vueltas por la ciudad y ya os veo cuando dé con... No sé ni cuál es el que me falta O sea, aquí, ¿cómo se llama? Arriba Ah, bueno, claro, que aquí ya no puedo subir más Claro, pensaba... Pensaba... Pensaba subir ahí arriba pero no puedo Vale, pues nada Voy a darme vueltas porque... No sé dónde estará Mira, voy a ver si doy con él Pues no me había dado cuenta ni que tiene una campana esto al entrar En la entrada Me recuerda cierto capítulo de la primera temporada de... No, de la segunda de Mandalorian Ahora que veo la campana esta aquí en medio Nada Os veo... Cuando dé con este colega, tú Tenemos alguien aquí Sarbarana se presenta Es presbítere del átomo de Ecria Mira, es verdad que yo llevo la parte de arriba de estos tipos El presbítero del átomo se inclina hacia delante de un modo que supongo que considera atractivo Y supongo que no se equivoca porque aquí estoy Planeadora, tenemos una tarea para ti Si es que te interesa y puedes con ella, claro A las planeadoras les suelen interesar las tareas Nunca tuve claro qué opinar de la clerecía del átomo Cuando era pequeña, me aterraban y fascinaban por igual Cuando los veía divagando sobre sus asuntos misteriosos Me imaginaba toda clase de cosas sobre ellos en mi cabeza Hoy, por fin entiendo que son una orden como cualquier otra Solo que son más severos, están más aislados y tienen tal exceso de precauciones a nivel colectivo Que parecen haber abandonado la razón para abrozar la paranoia Aún así, me encantan las tareas ¿Conoces al... Ah, mira, la vi, sí, a Lord la fabulista Necesitamos que la encuentres Y cuando lo hagas, transmítele que nos gustaría invitarla a volver a Ecria La echamos de menos, mucho de hecho Creo que es la primera vez que oigo a un miembro de la clerecía mostrar emociones Y parecer ser sincero Me pregunto qué tendrá que ver Lord con ellos Cuéntame más sobre Lord Le pido que me cuente más sobre ella En el pasado fue una de nuestras voces más fuertes Capaz de convertir una advertencia en una rareza Y la seguridad en una canción Habla la lengua común para transmitir las palabras de los sabios Vale Es que yo sé la zona, pero no sé dónde Si no sabes por dónde empezar ¿Por qué no hablas con los posaderos de las estaciones escarabajo? Lord difunde nuestros mensajes a lo largo y ancho del mundo Vale, es que esto me pasa por idiota, tío Por romper... Vale Que tengo marcado como misión Ah, vale, que ya directamente me ha marcado dónde Debería ir a decirle... Ah, vale, vale, encontré a Lord Vale, encontré a Lord acampando en las llanuras Vale, vale, es que me cuenta como que ya la encontré Guay, guay, guay Perfecto, ok Vale, vale Pues mira, ya está Mira, otra cosa más Eso sí, sigo sin dar con el que busco, eh Otra cosa más que hacer Pero sigo sin dar con el que estoy buscando, tú Y a ver Que sí, que la ciudad es gigante Pero no me... tal Porque no es tan grande Contigo he hablado Parece demasiado ocupado y prefiero no interrumpirlo Es hipnótico ver cómo trabaja La arena, a diferencia... Ah, el que hacía cristal, ¿no? La arena de diferentes partes del mundo da pie a cristales de colores, texturas y resistencias diferentes Que trabajaba el vidrio, sí ¿Dónde estará...? El chavalín este, tú? Bueno, voy a aprovechar... A ver, entiendo que no va a estar aquí fuera Pero bueno, voy a mirar por aquí Voy a preguntar a... Por cierto, también Voy a comprar cosas si puedo Bueno Voy a vender Voy a vender Voy a vender Voy a vender cuatro Ah, perdón Dos más Voy a vender dos Voy a vender nueve Tres Es que quiero luego... Bueno, ahora que voy a pasar cerca también Voy a pasarme por... Por donde... Lo de las sombras y tal Para comprar allí cosas Vale Tengo dos mil quinientos A ver Por aquí no estará el chavalín Que también quería hablar con esta gente Ahora que vuelve la electricidad y eso Tengo una conversación agradable con Maz Pero nada más Con Garay... Tararí ¿Digo? Parece que la gente ya está otra vez a sus cosas La electricidad ha vuelto ¿Te apetece un poco de fruta fresca? Este era solo para pillar la granada, ¿no? En principio y dárselo al guardia de Iria y tal Pensaba que los precios del té volverían a bajar con el regreso de la luz Pero los mercaderes aún no han bajado el precio Esto es un desastre Mira, este de aquí... No sé si es... Sí, ¿no? Estos son los motores estos de rayos Los digo que podríamos comprar también nosotros Vale, pues el chavalín no está por aquí Garay, ¿tú me cuentas algo? Porque tú eres el único al que estoy descartando Nah, lo he dicho Yo creo que es... Hamza Y como mucho Hamza por... Porque se lo pidió... Iria Ah, y es verdad que es de noche Tengo que venir de noche Nada, pues... Nada, sigo buscando ¿Dónde se habrá metido el chaval este, tú? Bueno, a lo tonto ya se me ha hecho de día... O sea, de día, sí De noche, así que... Uh... Eres... Eres tú, tío Me has encontrado ¿Has encontrado los otros antes? Eso significa que he ganado La auténtica victoria es lo bien que lo pasas con tus amigos Os he encontrado a todos Eso significa que gano yo, ¿no? Claro Eh, no, me da que no He ganado yo, sin duda Ah, mira, un emblema de artista En fin, como eres una adulta muy divertida Te mereces este emblema Cuando consigas tres de estos Podrás portar la máscara de artista Le agradezco la diversión Y el emblema Y luego me despido Mientras me marcho Noto una pequeña punzada en el corazón Echo de menos a Saima y al resto del clan Me pregunto qué pensaría ella Si me decantase por la máscara de artista Vale, a ver si me da tiempo Siendo de noche A comprar lo de Lo de las sombras Claro, yo estaba pensando Que igual la fabulista La lore esta O el encontrarla Es lo que me daba Otro emblema de artista Pero no lo sé A ver Vamos a ponernos esto A ver si con el dinero que tenemos Podemos comprar algo A ver Son 2, 4, 6 Son 7, 50 Que va a ser que no tengo Podríamos comprar la ropa Aparte de arriba ajustada Que pertenecía a la sombra Vale, vamos a pillar La ropa Y quedan 2, 74 Vamos a pillar Es que los conjuntos estos Quiero pillarlos Y los quiero pillar Los pillo enteros También te digo que este Lo pillaríamos por coleccionismo Porque bonito, bonito Bonito, bonito No parece La verdad A ver Qué pintas tengo de sombra Hombre Va a dar bastante mal rollo Bastante mal rollo Bastante mal rollo La verdad Rollo Medio ninja Medio No sé qué A ver No, no, no Al final El trajecito va a ser El de siempre Sí El trajecito va a ser El de siempre Pensé que el de sombra Me gustaría más La verdad Ah, es que me he acostumbrado A esto Perdón, gente Pero ya me he acostumbrado A estas pintas Y me quedo con estas pintas Vale A ver Vamos a acusar entonces A Consigue información Sobre el apagón Vale Parece que podríamos Investigar más Pero No sé muy bien Cómo Así que yo creo Que voy a Voy a decir Que Que Hanza Bueno Sí, ¿no? Hanza O sea, la idea de Hanza Con Con Iria detrás Claro, igual Tendría que investigar más Para tener pruebas O lo que sea No sé A ver ¿Qué me pides Cuando quiero hacer la acusación? Entonces ¿Quién es el culpable? Aún no lo he decidido Vale Creo que es Hanza O sea Lo de que el núcleo Este quitado bien Es cosa de Hanza 100% Detallo que Hanza Les debe dinero A los mercaderes Así que robó el núcleo E intentó montar un numerito Con el corazón del átomo En el corazón del átomo Dejando la pluma Vendió el núcleo En el mercado Serai Después del saqueo De su taller Nuestro propio maquinista Me parece increíble Menuda sabandija Iré ahora mismo A arrestarlo Me lo llevaré a la cárcel Que está a las afueras De la ciudad Una vez allí Serán los testigos Quienes determinen su destino Creo que O sea Creo que no está mal Porque 100% Lo hizo él Pero me parece Que lo hizo Porque le mandó Iría Creo Nos da un emblema De guardia Que tampoco necesito Pero bueno O me he equivocado Y no tiene nada que ver Pero no lo sé El caso es que Total Como no necesito Ese emblema Ya a estas alturas O sea Realmente ¿Qué necesitamos? El de artista Ya El de artista Y el de Claro Yo no sé si Por ir a lo de lore A lo de la fabulista Me van a dar uno Diferente Uno nuevo De ellos De los del átomo De los Clérigos del átomo Por así decir A ver Debería más Tal Tiene que haber un Vale Vamos a mirar el mapa Un momento Porque por aquí No hemos visto Un No No he visto Un tal Un Santuario De estos De Y no lo veo Marcado Porque todos Están marcados En rojo ¿Verdad? Los santuarios Icaricos Ni tampoco Una nave No sé Espera ¿Qué es eso? ¿Qué es? Esa puede ser La nave Vamos a ver Vamos a explorar Un poco la zona Va Porque Yo creo que eso Mínimo un ordenador De Sharin Y un Templo Icarico Tiene que haber En algún sitio Y aquí es que Tampoco hemos recorrido Lo hemos recorrido Pero bueno No al 100% Todo esto Entonces igual Vale Aquí es el campo No El pozo Vale El pozo O el campamento De las Cinco campanas La estación Bueno A ver si eso Que he visto Es la Es una nave Ah Míralo Mira el Jolín Si antes lo digo Mira donde está Vale Pues perfecto Perfectísimo Y lo otro Que he visto En el mapa Probablemente sea La nave Que me falta De Sharin O sea que Con un poco de suerte Hacemos esas dos cosas Hoy Y completamos Quizá Lo de los templos Icaricos Y lo de Sharin Ahora veremos Y ya para mañana Entonces quedaría Lo de ir a buscar A Lord Lo del pájaro Pero Creo que no tengo Máscara Que brille Y empiezo A quedarme Como sin opciones Básicamente Me queda Buscar Compis Por el mundo Pero claro Estoy todavía No seguro De que vaya a hacer eso Estoy rumiando Todavía Vale Esto está Vamos a ver Si eso que había En el mapa Es la nave Bueno Y claro Y lo del ruido Es verdad Y lo del ruido Ese que oímos De vez en cuando Aunque ahora hace tiempo Que no Que ni idea De que es Vale No sé Donde estoy Vale Estamos llegando Por lo que aparecía En el mapa Era Si es una nave Es como que está De estas Vale Esa de ahí O bar Si que es grande Igual es igual De grande Que todas Pero las que tienen Nombre Pero como que Me parecía No sé Muy tocha ¿Creéis que puedo Subir a lo bestia O qué? Vamos a probar A ver Con toda la resistencia Que Socorro Con toda la resistencia Que tenemos Igual puedo No sé No sé Vale, la primera estaba cerrada Segunda cerrada ¿Sólo tiene dos motores? Ah, vale, que la entrada no es por aquí Estupendo Y yo montándome aquí la película de la vida De todas formas voy a intentar ir Por si acaso Por si acaso es por el techo Vamos a subir Porque si no tiene que ser por el lateral que no he visto Por donde está el nombre no, pues si no por el otro Por aquí Claro, pero está A ver Igual no está todo tapado por la montaña Conexión de Valfran Que lo habíamos visto en uno de los carteles Hay un compi A ver No ¿En serio, tío? Hasta que llegábamos al borde tú a engancharnos Uy Hasta luego Compi 1 Sable 0 Vaya palizoto de las buenas que me acaba de pegar el compi No sé ni dónde leches me ha mandado No sé ni dónde estoy Bueno, ahí hay otro compi Pues hala A por él Vale, por ahí puedo entrar Y en principio es la última nave ya Al último puzzle de estos No Hay un montón de compis que hay aquí tú Al final yo creo que igual Compis compis sueltos en mitad en la nada Quitando como antes cuando nos obligaron a ir por Siguiendo el cable, el tubo y eso Igual no hay, ¿eh? Como tal Quiero decir, por ahí metidos en la nada Sino que suelen estar todos En sitios Para que luego sea más fácil buscarlos Que no digo que yo lo vaya a hacer Pero Igual me estoy autoconvenciendo a mí mismo Para si quiero hacerlo Vale, no he mirado el No he mirado el este El Ese que subía y bajaba Hombre Que no le he hecho caso Lo hemos pasado de largo O este No sé si serviría para llegar a algún lado La verdad Lo que me activa La mueve solo para un lado Vale Vale Aquí hay que traer el generador Que es aquel de allá Supongo Vale Creo que voy a volver un momento atrás A ver a dónde me lleva el otro Si es que me lleva a algún lado El que hemos dejado atrás Porque aquello es para pasar desde aquí De ahí a ahí ¿Cómo lo pasaríamos? Lanzándolo Ah no, claro Lo tirarías aquí abajo Luego lo pasas por ahí No sé Voy a ver un momento El que me he dejado atrás A ver a dónde va Si es que repito Va a algún sitio Igual No es nada Vale Es un compi No sé si hay un generador aquí al lado Me parece Ah no, es un cofre Pues vamos por setenta y tantos compis Entiendo que van a ser cien Bueno, es que cien es mucho Pero me da Me da que pueden ser cien Vale O sea que tú no me sirves Para nada ¿Cómo hacemos esto entonces? A ver Espera Eh... Ah, vale Iba a decir ¿Cómo? Vale, vale Porque, a ver Activo aquello para subir Aunque mueva esto Y llegue allí Ah, claro Además me he tapado Porque soy idiota Claro Claro, claro, claro Que así te tapas El poder subir por ahí Tengo que subir por la escalera Vamos a intentar Bajar aquel generador de allá Porque el rollo es Bueno, no hay misterio Ya está Lo subo allí Ya está Claro, pero yo quiero tirarlo ahí Esto no llega, ¿no? Entiendo No Va a ser Va a ser que no Vale Porque claro Si la puerta que hay aquí Que hay allí El objetivo Esta que tengo detrás ¿Para qué será? A ver Vale Vamos a ver Si esta de aquí Es el objetivo Vemos la grabación De Sharin Y lo que sea Y luego me la llevo Para el otro lado Y vemos a ver ¿Qué es? Lo del otro lado Exacto En principio Es la última El texto en pantalla Sigue siendo un misterio Pero esta vez apenas Le presto atención Si me estoy perdiendo algo Pues ¿Qué le vamos a hacer? Lo que quiero es oír más Esta vez el Capitán Sink Suena diferente ¿Más viejo? Quizás Activos durante 50 años locales Que creo que equivalen A unos 20 terrestres Los niveles de radiación Están Se refería a los terraformadores Los niveles de radiación Están alcanzando Un punto crítico Y no dejan de subir Entre eso Y la ausencia de aire puro Nuestros nietos Aún tendrán que usar Trajes antirradiación Para moverse entre naves Deacon Por fin se dio por vencido Con el fantasma La semana pasada La edad Sin más El paso del tiempo Creo que hemos tenido Suerte en eso Es loable Que el buen hombre Nunca abandonase La misión de rescate Es una estupidez Aunque estuviesen juntos Encima de nosotros No tendrían forma De bajar hasta aquí Al menos Que nosotros sepamos Esa cosa de la atmósfera La perpetua ¿No? ¿Quién sabe? Sink hace una breve pausa Y respira Sari Voy a cerrar Tus funciones principales Para conservar energía Se te volverá a iniciar Cada varios años Para intentar enviar Algún mensaje A larga distancia Pero será un trabajo Para las futuras generaciones De este modo Tendrás energía suficiente Para aguantar Un par de cientos De vueltas Alrededor de esta estrella O puede que más Si alguien entiende Cómo funcionas Hay un descanso largo Y creo que se ha acabado Pero Lamento que esto Ya ha acabado así Deseaba un destino mejor Que acabar varados En un planeta Que quiere matarnos Pero no nos deja irnos Quizás algún día Le encuentres sentido A todo esto Si alguien pregunta Sea el siglo que sea Dile que hice lo que pude Ahora tengo que ir A cuidar de los míos Por lo que a mí Respecta Señor Me gustan bastante Las máscaras Sing se ríe Una risa triste Pero dulce Gracias Sharin Gracias por estar ahí Adiós La grabación se retiene Se retiene Perdón Y de repente Me deja con muchas preguntas Dedico un minuto A poner orden Mis ideas Y después Yo también me despido Entiendo que la idea Es esa Dejaron los Al final dejaron Los terraformadores Debería ir a buscar Algún terminal De Sharin A la ballena Dejaron los terraformadores Funcionando muchos años La radiación Hizo que No hubiera manera Y yo creo que La atmósfera La perpetua Lo que protege el planeta No 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 les permitía Ni irse Ni que nadie viniera Parece hasta aquí Y luego el comentario De lo de las máscaras Porque bueno Supongo que nosotros Somos descendientes De los que sobrevivieron De la llegada De De Sin De Deacon De los de la tierra Vamos Digo yo Vale Tenemos lo que veníamos A buscar Pero Quiero ver Como leches Vale Porque así Podríamos ¿No? Ya lo pongo aquí Sí Porque aquí caes bien Vale Vale Pues ya está Y vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Será un cofre? Sí Un cofre También te digo Que para 20 No sé Bueno Mucho trabajo Para 20 tajos Pero ok Vale Esto lo tengo Tengo lo del Templo Icarico Así que Vámonos A la ballena A ver si con esto Está completa La sala de abajo No La del traje Y eso Que el problema Es que si te digo La verdad No me acuerdo Como se llegaba ¿Cómo se llegaba A esa sala Tú? Era Era por ahí Era por aquí ¿Verdad? O sea Era en el primer nivel ¿No? La sala esa O sea La puerta que estaba Al lado de la Cosa circular Yo me entiendo Ahora cuando lo vea Creo que Sé dónde es Donde yo creo Que es el sitio Pero no estoy seguro La verdad Vale Yo digo Que es Allí detrás Esto es la cosa Circular La cosa circular Es esto Y la puerta Que yo digo Es esa de ahí O será la de abajo Vale Porque esto es el Pues sí Es la de abajo No hacía falta subir Vale Soy el más listo Del barrio Que es abajo Pero no tan abajo Y aquí realmente Tengo curiosidad Porque supongo Que si lo completas Se te abrirá Lo de la moto Y ya ¿No? Las piezas de la moto Pero tengo curiosidad Por lo otro Por lo del templo Icarico Eso sí que quiero saber Que hay por ahí Oh pues no Pues sigue en rojo Pues no es suficiente Parece Algo me falta Entonces Ha recuperado datos De las seis naves De este planeta Gracias Sable Empiezo a comprenderlo Sharin se va apagando Un atisbo de duda Parece traicionar Su semblante indolente Ahora ya tienes acceso A todo Ah vale Tienes acceso total A todas las instalaciones De la ballena Ah Vale A lo mejor es que se acaba De iluminar ahora ¿No? O no O que se queda en rojo A pesar de su aspecto anticuado La aeromoto de la cámara Parece nuevecita del todo Le pregunto a Sharin Si de verdad es para mí Sí sable Nada me impide Otorgarte acceso total A mis instalaciones Dale un buen uso A este dispositivo de transporte Aseguro a Sharin Que la usaré Para venir a visitarla Tan a menudo Como me sea posible Me despido de ella Vale Pues a lo mejor Es que estos Se quedan rojos siempre Y yo pensaba que no Incomprensiblemente Estuvo muchísimo tiempo Dentro de la ballena Al cambiar de estado Los mecanismos de planeo Te ofrecen un movimiento Fluido y satisfactorio Vale Nos quedamos con esto Y nos vamos Rápidamente Aquí O sea realmente Excepto la parte del sur Es el oasis S Que está metido Dentro de la O el cilindro ese Que no creo Que con la resistencia Que tenga Ni siquiera ahora Sea capaz de subirlo Quitando eso Y ese ruido Que acaba de sonar Pocas cosas más Me quedan Que no sepa que son Vamos Lo de asustar el pájaro Entiendo que no tengo La máscara que necesito Ya No Lo de buscar a la fabulista Que eso lo vamos a hacer A ver A ver que tenemos aquí Tire está emocionadísima Y no puedo evitar Que se me contagie Un poco su entusiasmo Tengo la sensación De que estamos haciendo Algo importante Estoy haciendo progresos Decentes Con la primera inscripción Algo sobre una victoria O un éxito No estoy seguro Ah vale Pensé que ya había visto Algo de la segunda Pues nada Vamos a poner esta Porque aquí ya no puedo Hacer nada más Tienes las tres Igual hay que esperar A que Debería ir al santuario Y hablar con la maquinista Hasta luego Ya sabes lo que ponen Todas las inscripciones O que Eres mi ángel Sable Ya tenemos todas las inscripciones Las dos primeras Sugieren que podrían ser Instrucciones Para construir algo Creo Pero la tercera Parece la más jugosa Le pregunto Qué quiere decir Con jugosa El qué Y el por qué De todo esto Lo que estamos construyendo Y el motivo Sospecho que quizá Sea una búsqueda del tesoro En la que te fabricas Tu propio premio En cuyo caso Parte del juego Sería resolver la tercera pista Así que tu trabajo Termina por ahora Y el mío empieza Dame unos días Sable Creo que no tardaré En resolver esto Le digo a Fir Que estoy impaciente Por ver qué conclusiones Saca y nos despedimos Por el momento Debo dar unos días A la maquinista Para que descifre Vale Pues nada Te doy con unos días Voy a ir a No había nada por aquí El único sitio era Globo Creo Pues que Ahí se ve muy mal La verdad Vale Vamos al globo Porque ya puestos Voy a parar aquí Y lo dejo De camino A la fabulista Que estaba por esta zona A ver Donde hemos dejado La moto Abajo Vale Vale Vamos a marcarla Vale Debo darle unos días Debo llevar 20 huevos Que tenemos 13 Esto es el final Tengo que asustar Vale Esta Pues eso Mañana vamos a ver Mañana vamos a ver Y mañana va a ser un día De decidir De si me voy a buscar Compis O ya decido terminar O que hacemos No sé Bueno tampoco sé cuántos días Le tengo que dar a esta Para que termine lo suyo Puedo aprovechar ese tiempo Para buscar Compis por ahí Que sea fuera de cámara Y demás supongo En fin Que por ahora lo dejamos por aquí Muchas gracias por andar Gente Sed buenos Nos vemos por los vídeos